Piense, ya me lo sé, yo sé, si ahorita les digo, sigo sin un gran estudiante de técnicas, nunca se sienta un poco de nada, infórmense el hábito de ganar, es lo que hacen los millonarios y como sigo, de forma celana, ganando amiguitos y amiguitas, es un hábito, puedes ser una persona con talento, para ser un gran empresario, un gran orador, entonces yo te deseas las dos, si vas a ser, de tus coach, un gran orador, pues también un gran empresario, si ustedes solita compran una propiedad, con casi 80 mil dólares, esto se los indiquí a mis hermanos menores, ya no son millonarios, si compras un terreno, por lo menos una casita, al año, en lugar de ser una casa, estén en la propiedad, en 20 años, nada más en puro, viene a raíces, ya tienes 100 mil millones, si eres millonario, ¿entiendes lo que les digo? Usted solo la compañía, que compran un minuto, es algo que estamos diciendo que sí, seks a ratito al piloto, un edad de tres, su producto, su forma ma hijo compra fuserichton, etcétera, han establecido los centros comerciales, y está destruyendo un guionario que les mesmo, se fundieran a los cuarenta años de edad, y con nosotros. Ayberco veut,